Uy, cómo sería, ¿no? Ahí están, señoras y señores, XK y el acordeón de Oscar Correa. ¿Dónde están las mujeres bonitas de Tenerife? Y los hombres trabajadores y barranderos. ¿Qué dicen? ¡Compadre Freddy, vamos! ¡No estamos esperando! ¡Uy! He vivido enamorado de ella, pierdona bonita, ella la que me decía. Que quería estar a mi lado, me quiere, me abraza y me pinta y me dice, es el alma mía. Bonita como es, que a poca no la dejo de querer, ella me encanta pasar, Dios me guarde a mi mujer. Mi reina la quiero tanto, la quiero bastante, ella es mi vida y mi gusto, no puedo olvidarte, no puedo olvidarte. No puedo olvidarte, mi negra, no puedo olvidarte de ella, no dejo de querer y ella de adorar, no dejo de querer y ella de adorar. No puedo olvidarte, no puedo olvidarte, no puedo olvidarte, no dejo de querer y ella de adorar. A mi querido Mora del Estado, E he vivido alcalde, Iván Quirío Turbay. Y jodá cercate, mis riales compañeros. Amalaya, una mujer libre ¡Avanece con ella hasta las 5! ¡Despegue el áfile para el rodero! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Venga la TV! 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 ¡Venga la TV!